La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié habrían guiegas en la tierra. Hoy de nuevo un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Hoy presentamos las leyendas de una nueva era. Atena